Finalmente tenemos las modificaciones y aclaraciones sobre los cambios del Programa de Experiencia de Quebec, conocido como PEC. Hoy, día 9 de julio, la Ministra de Inmigración, Nadine Giraud, mencionó todos los ajustes necesarios para esta vía de obtención de un certificado de Quebec, sea por estudiante, sea por trabajador, el cual el tiempo de tratamiento del certificado de selección por el PEC será de no más allá de seis meses. Analicemos la primera característica para los estudiantes. Los estudiantes que actualmente están aquí a punto de graduarse y que obtendrán su diploma antes del 31 de diciembre de este año en una formación académica de más de 1,800 horas, no necesitarán probar ninguna experiencia de trabajo para solicitar su certificado de selección. Además, si el programa que usted estudió lo hizo en el idioma francés, bueno, no necesita certificar su idioma. Sin embargo, aquellos que están estudiando el día de hoy en un programa en inglés, pues tendrán que tener una prueba del francés B2 certificado. Ahora, los estudiantes que están a punto de entrar a Canadá o que ya están estudiando pero que se van a graduar después del 31 de diciembre de este año, pues deberán tener un diploma mayor a 1,800 horas, en la cual tendrán ahora sí que demostrar una experiencia de trabajo. Lo bueno es que se considerará ya la experiencia de trabajo de prácticas profesionales hasta un máximo de tres meses si está a tiempo completo o el equivalente si lo hace a tiempo parcial. Hablemos ahora quiénes son los que necesitarán una experiencia de trabajo de un año. Son aquellos que están por obtener o obtendrán un diploma de un estudio colegial técnico. Normalmente son estudios de dos a tres años. Universidad profesional, maestría o doctorado. Estas personas deberán probar después de graduarse un trabajo de más de 12 meses en las categorías cero como directivos a profesionales B o tecnólogos. O bien también tener en el momento de la solicitud estar trabajando. Si la formación se realizó en el idioma francés, no necesitarán tener ningún examen de francés B2 de la misma manera. Ahora, si usted está estudiando o va a estudiar y se gradúa después de diciembre del 2020, pues en este caso tendrá usted que probar una experiencia de trabajo de año y medio si es que su formación es de 1,800 horas, digamos un profesional o una certificación que lleva un trabajo técnico o un oficio. En este caso, el tiempo de trabajo debe de estar igual en las categorías cero, A o B o puede ser también C a condición de que esté relacionado a su formación. Y también ocupar trabajo en el momento en que se aplique y también tener la prueba inevitablemente de un francés B2 oral de francés. Hablemos ahora por último de los trabajadores. Los trabajadores, los que tienen un permiso al día de hoy que está emitido en vigencia antes del 22 de julio que van a entrar en vigor los cambios, es decir, la próxima semana, solo necesitarán 12 meses de experiencia de trabajo en cualquier categoría de la Clasificación Nacional de Profesiones. Ahora, todas las personas que tengan un permiso de trabajo en vigor y válido después del 22 de julio deberán tener al menos dos años de experiencia de trabajo en la categoría cero, A o B y en este caso también deben estar ocupando el empleo en el momento en que se solicita el certificado de selección. La exigencia del idioma para las parejas deberá aplicarse como estudiante o como trabajador, según sea el caso, a partir del 22 de julio del 2021 a un nivel bajo intermedio que se le llama el A2. No se excluye que pueda aplicar también por el ARRIMA todas las personas que tengan en este proceso, estando aquí, algunos puntos, oferta de trabajo o mismo los trabajadores con poca especialización. Bien, pues entonces estos cambios nos demuestran claramente que es aún una posibilidad con los nuevos cambios y estos ajustes que hicieron para que usted pueda tener un programa vía estudiante o trabajador en la provincia de Quebec. Hay algo importante que también el ministro anunció, que hay tres programas pilotos que van a ayudar al futuro. En primer lugar, hay un programa piloto sobre las personas que dan asistencia a discapacitados y de la tercera edad. Así mismo, los que trabajan en informática, cine e inteligencia artificial. Y por último, a todos aquellos oficios que trabajan para el procesamiento, transformación y la manufactura de los alimentos. Así es que estamos aquí para darle esta información que acaba de aparecer el día de hoy y pues que siga orientado para poder llegar a lograr su objetivo. Si desea una consultación especializada, no duden en contactarnos para poder formar un plan estratégico para su residencia, que no solamente hay en la provincia de Quebec, sino tenemos otros 40 programas. O bien, si usted es cliente de SEI Canadá, no duden en comunicarse con nosotros porque usted tiene un servicio y un apoyo jurídico, también de integración y asimismo de orientación al empleo. Muchas gracias. Hasta la próxima.